... Una impresionante multitud converge hacia el centro de Buenos Aires. Tras el paro general proclamado por la CGT en una reñida votación, los trabajadores se movilizan en forma espontánea hasta la Plaza de Mayo a reclamar la libertad del coronel Juan Domingo Perón, quien había sido desplazado de sus cargos y detenido en la isla Martín García, aunque en esos momentos se encontraba en el hospital militar para un chequeo médico. Los obreros que no ingresaban a las fábricas y talleres, recorrían los establecimientos vecinos incitando a quienes se encontraban en ellos a abandonarlos, para luego marchar correando consignas en favor de Perón. Si bien en un primer momento la policía levantó los puentes sobre el riachuelo, miles de manifestantes lo cruzaron a nado o en balsas improvisadas, hasta que finalmente los puentes fueron bajados. Al advertir que la multitud concentrada en Plaza de Mayo se engrosaba a medida que transcurrían las horas, y ante la continua exigencia de libertad a Perón, los mandos militares que lo habían desplazado y detenido, no encontraron otra opción que llamarlo para que calmara a sus seguidores, lo que luego de mucha reticencia, este hizo desde los balcones de la Casa de Gobierno. Conocido la liturgia peronista como el Día de la Lealtad, por sus características y consecuencias, la movilización obrera del 17 de octubre de 1945, probablemente fue el hecho político más significativo de la historia argentina del siglo XX. Hay compañeros justicialistas en San Justo con una trayectoria más destacada que la mía, o que por ahí son más historiadores que yo y que podrían dar también sus precisiones. Pero bueno, ya que ustedes llegaron, vamos a contarles que un 17 de octubre del año 45, bueno, se recuerda como el Día de la Lealtad Peronista, porque justamente el pueblo, y más que nada el pueblo postergado de ese momento, sale en defensa desde los rincones de todo el país, en defensa de quien en ese momento era el coronel Juan Domingo Perón, y que después lo llevara a la presidencia de la Nación, y de allí arranca un movimiento político, social, que ha sido realmente muy fructífero, y que tiene décadas ya de existencia, obviamente después con la pérdida física del líder emblemático de Juan Domingo Perón, también con la pérdida de Eva Duarte de Perón, bueno, empezamos a transitar por otros caminos que tienen que ver con la interpretación que se hace del peronismo. Pero en definitiva, hoy es un día para el recuerdo, es un día para la reflexión, es un día para el abrazo de los compañeros, de los militantes, de todos aquellos que abrazaron esta doctrina y que creen que la misma es la que va a llevar al pueblo argentino a la felicidad total, ¿no? Mario, ¿cómo lo vive en este tiempo que corren uno siendo periodista? No, la verdad que nosotros lo vivimos con mucho cariño, y fundamentalmente lo vivimos con mucha emoción y con mucha expectativa, porque estamos ahí a días de un proceso electoral que no tenemos duda que va a llevar nuevamente al justicialismo a gobernar la Argentina, y que necesitamos una elección como la del 27 de octubre para confirmar lo que siempre ha hecho el justicialismo, trabajar por aquellos que no tienen voz, por los desposeídos, para volver a insertar al país en una economía que nos permita a todos vivir mejor y ser felices.